Y anoche cerca de 7 mil ciclistas llegaron desde Celaya, Guanajuato a las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe como parte de la peregrinación. Se espera que en los próximos días llegue un contingente bastante numeroso desde Morelia, Michoacán. Personal de la Alcaldía de Gustavo Amadero y de la Secretaría de Seguridad y de Protección Civil trabajan en el resguardo de los fieles y en la movilidad de la zona. Y a las personas que están ahí en la Basílica les pedimos que por favor nos ayuden nada más con la basura. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes 5.50 N. Participa en Imagen Televisión.